¿Qué es el Senado? 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 Bueno, entonces hay que corregir esta situación y por eso en base, ¿verdad? Si la comisión omitió, yo de entrada, repito, no buscamos y no hay cédula profesional, Senador Lavalle, en las páginas de la SEP no hay cédula profesional. O la SEP no es transparente y no está emitiendo la SEP, pero aquí está, se las puedo dar lo que acabamos de imprimir y no existe. Y en el currículum, presidente, por lo tanto, este señor, mientras no se corrija, no puede ser votado y mientras no tengamos la documentación. Puede tener de Santa Domingo, pero necesitamos el título y la cédula profesional. Y no lo puede usted dar por un hecho que lo tiene mientras no está en esta mesa y no se puede votar en ese sentido. Y bueno, qué decir de los demás que se está proponiendo, ¿no? Pues todo está prácticamente ligado a los conflictos de interés que, pues así lo refiere el artículo 21, que no pueden los consejeros estar ligados a estos conflictos de interés y superitados intereses personales. Entonces, pues, ahí a ustedes, pero yo sí le pido que por lo pronto, sí, cumplamos por lo menos con el requisito de tener la documentación y ya cada quien asumirá su responsabilidad con el voto. Es cuanto. Gracias, señor. La señora Valle no me enseñó el título ni la cédula profesional.